¿Cómo ves a la juventud inserta en el empresariado argentino? La verdad que es bastante heterogéneo, pero hoy venimos a un evento donde me generó muchísima motivación ver a muchos jóvenes muy multisectoriales, o sea, de distintos sectores empresariales, involucrados en el presente y en el futuro de la Argentina. Creo que tenemos apoyo de nuestros mayores, pero estamos con esas ganas de decir, che, nos quedamos, y ese deseo de poder revertir la situación que vive nuestro país. Somos optimistas y la verdad que hay un montón de jóvenes generacionales que creo que son muy buenos y van a ser muy importantes para Argentina. ¿Y cómo ves la relación entre los jóvenes y la política hoy? Parece que hay una renovación dirigencial en general, tanto en el sector empresarial, industrial, sindical, judicial, poco menos por ahí, pero también en la política y lo importante es empezar a dedicar tiempo para acercarnos, para derribar preconceptos y generar una confianza que nos permita en el futuro generar una muy buena o eficiente articulación público-privada. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que quieren emprender pero no se animan? Bueno, que por supuesto es difícil, que muchas veces hay cosas que parecen más complejas de lo que son y que la única herramienta que hay es trabajar duro. Por supuesto eso no le asegura a nadie el éxito, pero lo que hay que hacer es intentar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.